Galilea Montijo confirma que se retira de hoy tras recibir esta noticia Galilea una de las conductoras favoritas de la televisión dio a conocer una mala noticia para el público de hoy incluso para ella al parecer las malas noticias en el programa no paran ya que reveló que dio positivo al mal que aqueja al mundo después de que se confirmara el caso positivo de Ariel Miramontes mejor conocido como Albertano quien estuvo presente horas antes en el matutino varios de los conductores de la transmisión resultaron contagiados con este mal entre ellos Andrés Calona, Andrea Rodríguez y el Capi Alvarez quien da el clima y ahora Galilea da a conocer esta noticia que nadie esperaba y mucho menos de la conductora favorita del programa quien asegura que ahora tras dar positivo estará en casa esperando poder regresar al programa y sobre todo espera poder salir bien de esta la tapatía estuvo presente en la transmisión de este miércoles y convivió muy de cerca junto a Andrea Legarreta Faye Paul Stanley y Pedro Prieto ahora se espera que ellos se encuentren bien pero eso aún no se sabe aunque al parecer Faye ya había pasado por este mal hace unas semanas recordemos que esta famosa Galilea Montijo es una actriz y presentadora de televisión originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco se ha destacado por su participación como conductora del programa Matutino Hoy en el cual lleva bastantes años al lado de presentadores como Andrea Legarreta, Raúl Araiza, entre muchos más esa misma incursión le ha valido un gran reconocimiento en el público mexicano y la ha posicionado como una de las conductoras más emblemáticas de Televisa en la última década desde siempre se distinguió por su belleza y facilidad de palabra su primer acercamiento a los medios de comunicación ocurrió en 1993 cuando ganó un certamen de belleza a los 19 años ese mismo año se mudó a la Ciudad de México y comenzó a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa con la intención de empezar a laborar de manera formal en el medio artístico para recibir clases de baile, actuación y conducción técnicas que posteriormente aplicaría en su carrera como presentadora de programas musicales de variedades y de concursos antes de dedicarse a la conducción trabajó en múltiples telenovelas siendo algunas de las más memorables El Premio Mayor Tres Mujeres, El Precio de Tu Amor Amarte es mi pecado y La Verdad Oculta una de las telenovelas más recordadas en cuanto a la conducción sus inicios ocurrieron dentro del programa matutino Vida TV en el que estuvo casi 5 años al lado de Héctor Zandarti y Lili Brillanti con quien hoy lleva una buena relación En el 2008 se integró el elenco del matutino Hoy al lado de Andrea Legarreta espacio en el que todavía continúa alegrando las mañanas de la audiencia mexicana En cuanto al amor se ha comprometido tres veces una con el conocido ex futbolista Cuauhtémoc Blanco otra con un médico cirujano y finalmente con el político Fernando Reina su actual esposo de este matrimonio nació su pequeño hijo Mateo en el 2012 En redes sociales cuenta con casi 8 millones de seguidores y es amante de la moda Es bastante activa y conserva una interacción cercana con sus fans mostrándose alegre en la mayoría de sus publicaciones por ello es que es una de las favoritas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!